Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de un SLI, concretamente de un SLI de dos tarjetas gráficas Asus ROG Strix GTX 1070 Ti. Pero antes de irnos al lío, tengo que comentaros unas cuantas cosillas. Primero, ¿de dónde salieron estas dos GTX 1070 Ti de Asus? Bueno, pues tengo un proyecto junto con Nate Gentile y el Modern Decca que se llama Trihard y en ese proyecto, pues montamos para cada uno de nosotros un PC con modding. Pero los componentes de dichos PCs, pues los sorteamos. En plan, las marcas, tenemos unos patrocinadores como Asus, NCTXT, Intel y demás, pues nos enviaron componentes, hicimos un sorteo y a cada uno le tocó lo que le tocó. Explico esto porque el setup con el cual voy a probar el SLI no tiene mucha coherencia, digamos, ¿no? Entonces, para que lo sepáis por qué es así, ¿no? Ya que tengo dos GTX 1070 Ti que nos enviaron las marcas, me tocaron a mí y junto con ellas tengo un i9 7960X, que bueno, eso lo pedí yo, pero bueno. Está el setup raro por culpa de ese proyecto, el sorteo y otros factores. Este i9 tiene 16 núcleos y 32 hilos. 16 núcleos que van a 2,8 GHz. Pero la frecuencia turbo máxima es de 4,2 GHz y gracias a esto no tuve que hacerle overclock para aprovechar el SLI. Aun siendo un procesador más bien dedicado al ámbito profesional, gracias al Turbo Boost, también puede trabajar a unas altas frecuencias que son suficientes para tener un alto desempeño en gaming. E incluso podemos estar jugando a un juego exigente mientras hacemos un streaming y renderizamos un vídeo. Se puede hacer todo eso a la vez sin problema. Hasta en la presentación de Intel te lo quería vender así y nos hicieron una demostración, pero todo eso ya lo probaré por mi cuenta y os lo enseñaré cuando le haga la review. Y bueno, quería explicaros eso y deciros de paso en qué equipo lo estoy probando. Tengo SSLI, después tenemos el i9 7960X, 32 GB de RAM, 3333 MHz, que tampoco se usa todo, con 16 ya llegaría, sin ningún problema, no hace falta 32, no afecta al rendimiento. Después tenemos un SSD M.2, la caja es la H700i, que es una semitorre de NZXT, lo comento porque al poner un SLI en una semitorre... Pues una de las gráficas tiende a calentarse bastante. Esta es una consecuencia del SLI refrigerado por aire. Más adelante haré un vídeo con Deca donde os explicaremos todo el tema del flujo de aire en PCs Gaming y también este tema en concreto de la refrigeración en tarjetas gráficas. Ya sea de forma individual, hablando de una sola tarjeta gráfica, o hablando de configuraciones multi-GPU, con disipadores custom, disipadores de turbina y con refrigeración líquida. Eso sí, en este vídeo pruebo el SLI con este modelo de GTX 1070 Ti tal cual vienen, pero... En Trichard luego irán por refrigeración líquida custom, pero ahora mismo están por aire. Pues eso básicamente es el setup, no creo que haya que profundizar mucho más. Los juegos están instalados en SM2, tampoco va a hacer que vaya más rápido, simplemente carga más rápido, eso sí, en plan, le das a iniciar el juego y te llega... entras más rápido en la partida, en modo campaña por ejemplo, pero no va más FPS por tener un M2. Teniendo en cuenta todo esto, tengo que decir que las temperaturas fueron bastante decentes. En una gráfica, las temperaturas máximas alcanzadas fueron de 82 grados y en la otra de 64 grados. 82 grados es una temperatura alta pero decente y 64 grados es una temperatura ideal. Y además tenía puesta la ventilación en automático. Si pusiese la ventilación de forma manual, las dos gráficas al 100%, pues las temperaturas se reducirían un poco, los grados bajarían un poquito. Que sería lo ideal en verano, porque la temperatura ambiente era de aproximadamente unos 20 grados, así que pues esos 82 grados, bueno, pues en verano en sesiones de muchas horas, pues yo pondría las dos gráficas al 100% ya desde un inicio. Para reducir algún grado. Pero es más importante el tema del flujo de aire en el chasis de nuestro PC para reducir de una forma más notable las temperaturas. Pero ya digo que de esto hablaré más adelante con Deca en otro vídeo dedicado exclusivamente a eso. Las gráficas estaban puestas en el modo OC de Asus. No es un overclock manual, pero cuando instalas el software de la tarjeta gráfica, pues tienes tres modos. El modo silencioso, el modo gaming y el modo OC. Ahora os voy a hablar un poquito de mi experiencia con el SLI y si lo recomiendo o no. El hecho de tener un SLI a día de hoy. Si realmente todos los juegos actuales son compatibles con SLI o todavía hay algunos que van saliendo que no lo son. La respuesta es que no todos los juegos actuales son compatibles. Probé siete juegos y dos no eran compatibles. Uno era el PlayerUnknown's Battlegrounds que si os fijáis el uso de una tarjeta gráfica estaba al 99%, es decir, que lo estaba usando a tope y el uso de la otra gráfica estaba entre el 2% y el 20%. Básicamente es como si estuviésemos jugando con una sola tarjeta gráfica porque una de las dos gráficas prácticamente no se estaba usando. Y el otro juego era el Assassin's Creed Origins que pasaba básicamente lo mismo. Una gráfica ahí usándose a tope y la otra como mucho llegaba al 30% de su uso. Una pena. En esta ocasión podríamos decir que este juego más que no ser compatible con SLI lo es pero parcialmente. Pero un parcial bajo porque el 30% de uso en una gráfica jugando a 4K es bastante poco. Todo esto demuestra que por desgracia aparte de los juegos que ya había que no eran compatibles con SLI algunos de los juegos que van saliendo porque tened en cuenta que el Assassin's Creed Origins es muy nuevo y la versión final del PlayerUnknown's Battlegrounds no es tan reciente pero bueno, es bastante nuevo también. Pues, a lo que iba. Algunos de los juegos que van saliendo al mercado tampoco son compatibles con SLI o no lo son del todo como para aprovechar realmente bien el potencial de un SLI. Es una pena que sea así pero tenéis que tenerlo en cuenta por si pensáis en montaros un SLI. Eso sí, cuando se aprovecha bien el SLI es una maravilla. Lo probé en 5 juegos más que fueron Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3, Crysis 3, GTA V y Shadow of War y el rendimiento pues como podéis imaginar fue muy, muy bueno. Los probé en resolución 3840 x 2160p el 4K Ultra HD y en resolución 2560 x 1440p. Ahora lo vais a ver. Os voy a poner cada juego un minuto y medio y abajo en la descripción os dejaré una lista donde aparecerá el minuto en el cual empieza cada juego y en la resolución correspondiente. Por ejemplo, os aparecerá GTA V en 4K en el minuto 830, por ejemplo. Pues le dais al 830 y os lleva automáticamente a la parte del vídeo en la cual sucede eso. Que creo que a los que os interesa algún juego en concreto y en una resolución en concreto pues os puede ayudar un poquito el hecho de que os pongáis a lista. Más cosas a tener en cuenta es que capturé los juegos con Sareth o antes se llamaba Shadow Play que es el software de NVIDIA. Este software hace que el rendimiento pueda descender de 1 a 3 FPS que es muy, muy poquito. De todas formas en las pruebas de juegos yo siempre os hablaré del rendimiento real y en mi experiencia. No solo del gameplay de fondo que estaréis viendo sino de yo estuve jugando durante hora y pico dos horas a cada juego y os digo lo máximo que me bajó lo máximo que sube los FPS de media os explico un poquito mi experiencia. Si ahora me preguntaseis ¿merece la pena tener un SLI a día de hoy? Sí, puede merecer la pena pero tenéis que tener en cuenta que no todos los juegos son compatibles ni siquiera algunos de los que van saliendo al mercado. Además al tener un SLI podéis tener algún que otro problemilla de software. Una cosa que me tiene pasado a mí por poneros un ejemplo es que al editar mis vídeos con el Sony Vegas tuve que desactivar el SLI para poder hacerlo porque con el SLI activado el Sony Vegas se volvía loco. Quitando pequeños inconvenientes como este sí puede merecer la pena pero la decisión la tenéis que tomar vosotros. En mi caso solo puedo contaros mi experiencia. Quiero aportar un dato interesante y es que si queremos jugar a todos los juegos del mercado en 4K a 60 FPS estables con los gráficos puestos al máximo menos el anti-aliasing que eso da igual porque no hace falta activarlo en 4K pues actualmente no hay ninguna tarjeta gráfica capaz de hacerlo por sí sola. Es decir no podemos tener un PC con una sola tarjeta gráfica que pueda mover todos los juegos a 4K con los gráficos al máximo menos el anti-aliasing que eso no hace falta y a 60 FPS estables. A ver se podrían mover bastantes así pero no todos ni de broma hay muchos que no. Si queremos conseguir eso a día de hoy con las GPUs que hay en el mercado necesitamos sí o sí un SLI de dos GTX 1080 o modelos superiores. En ese caso el SLI es una muy buena opción. Sobre todo si tenemos dinero para poder comprar eso porque eso costaría una pasta. Eso sí también quiero aclarar que esto es posible con los juegos que son compatibles con SLI y le sacan realmente su potencial. Y si queréis jugar a todos los juegos del mercado compatibles con SLI a 4K con los gráficos puestos al máximo incluido el anti-aliasing y a 60 FPS estables pues iros olvidando porque no se puede. Hay algunos juegos que es imposible moverlos con esa configuración. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el SLI y tampoco quiero profundizar mucho más. Os dejo ya con los test a juegos. Venga. Por cierto esto va para los suscriptores. Me gustaría que me siguieseis en Instagram y en Twitter ya que me gustaría que estuviésemos todos juntos en todas mis redes sociales. Me haríais muy feliz para que cuando suba una foto, un vídeo y ponga un anuncio o lo que sea pues lo veáis y os enteréis ahí de inmediato. Así que si queréis hacerme feliz ya sabéis. También os dejo la descripción aparte de los links a mi Instagram y a mi Twitter el link a mi Twitch que quizás empiece a hacer algún que otro directo. No lo sé pero bueno seguramente sí ya veremos. Tenéis ahí todos los enlaces. Venga. Ahora sí que sí os dejo con las pruebas a juegos. Empezamos con The Witcher 3 en resolución 3840 por 2160p el 4K Ultra HD. Está todo puesto al máximo menos el antialiasing del NVIDIA Fireworks que está desactivado. Arriba a la esquina izquierda podéis ver la temperatura de las gráficas su uso su velocidad de reloj la memoria gráfica que está consumiendo el uso y temperatura del procesador los FPS y demás. En lo que nos vamos a centrar ahora es en la cantidad de frames por segundo. Funciona entre 55 y 60 FPS de media. Me llegó a bajar unos 48 o 50 y en ciertos puntos sube a más de 70 frames. La verdad es que este juego funciona bastante bien en 4K con este SLI de GTX 1070 Ti. en resolución 1440 con la misma configuración gráfica que antes con evidentemente la diferencia del cambio de resolución funciona a unos 95 o 100 FPS de media. Algunos se preguntarán por qué no activo el anti-ligation del NVIDIA Hardworks. Pues porque lo que quería comprobar era si con un SLI de GTX 1070 Ti podíamos aprovechar un monitor de alta tasa de refresco de resolución 2560 por 1440p como puede ser uno de 144 Hz por ejemplo. Y la respuesta en este caso es sí, no en su totalidad pero sí se aprovecha bastante y se nota la diferencia de fluidez en comparación a jugar en uno de 60 Hz. Para mí cuando se nota el cambio de fluidez de 60 FPS para arriba de una forma clara es cuando el juego nos va a unos 85 o 90 FPS. que sea. Seguimos con GTA V en 4K con todo puesto al máximo menos el Anti-Eligation, que está en FXAA. Funciona siempre a más de 60 FPS, incluso en zonas de alta vegetación. Puede haber alguna bajada muy muy puntual a 50 y algo frames, pero no es lo normal. Y eso ni se nota, así que de lujo el rendimiento. Hasta llega a subir a más de 90 FPS en ciertos puntos de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No way! ¡Suscríbete al canal! con la misma configuración gráfica pero en resolución 1440 funciona casi siempre a más de 100 fps lo máximo que me bajó fue unos 72 75 frames más o menos y 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 Es el turno de Crysis 3 en 4K con todo puesto al máximo menos el antiguo. Funciona siempre a más de 60 FPS en la que es una de las zonas más exigentes de todo el juego, si no la que más. Realmente es una gozada jugar a este juego con esta cantidad de frames y esta calidad gráfica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En resolución 2560 x 1440p con todo puesto al máximo menos el antiguo que está en FXAA funciona siempre a más de 115 FPS. Una auténtica pasada para ser este juego y para ser en esta zona en la cual lo estaba probando. Sector 1, Delta 3, en cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, tengo algo. Sector 1, Delta 2, tengo algo. Vamos con Shadow of War en 4K con todo puesto al máximo menos el anti-aliasing que está puesto en FXAA. Aunque en realidad es que configuro todos los juegos igual y lo estoy repitiendo aquí como un loro. Pero bueno, vamos a ello. Pues con esta configuración en 4K funciona una media de unos 55-60 FPS normalmente. Aunque hay en ciertas zonas que llega a bajar hasta los 45 FPS. ¡Gracias! 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 Con la misma configuración pero en resolución 2560 x 1440p funciona entre unos 85 y 100 FPS por segundo normalmente. No sé así, pero a mí me cuesta mucho oír a nuestro señor cuando se pone a dar discursos desde lo alto de su fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Vas a morir! ¡Gracias! 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 Y como extra, aquí tenéis el Rise of the Tomb Raider en 4K con todo al máximo menos el Anti-Leasing que está en FX AA como en todos. En este juego digo que es una prueba extra porque no me di cuenta y lo grabé ejecutándolo en DirectX 11 en lugar de en DirectX 12. Una pena, culpa mía, lo siento. Bajo esta configuración funcionan los 45-50 FPS de media. ¡Eh! ¡Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgullosa! Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡No! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí piel! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No! ¿Por qué poco? ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! Eso sí, lo probé con la misma configuración pero en resolución 1440 y sí tenía el DirectX 12 activado. Ahí me acordé. De esta forma funciona siempre a más de 100 FPS. Y eso es todo, aquí me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Tenemos que alejarnos de este viento! ¡Eh! Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí pie! ¡Estoy bien! ¡Abajada! ¡Abajada! ¡Ah! 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 ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Vuelvo volver a subir! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!